de la ciudad de Chinchina. Durante el fin de semana el municipio de Chinchina recibió a los mejores biciclosistas del país, quienes además se quedaron asombrados con la buena pista que tienen allí en el municipio chinchinense. Veamos. Al evento asistieron cerca de doscientos noventa biciclosistas de Cali, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Pasto y Caldas, con el fin de buscar las mejores posiciones y logran las medallas para sus clubes. Allí participaron desde las categorías infantiles hasta la élite. Muy buena, muchos competidores duros y mucha buena asistencia, Mariana Pavón. La competencia está buena, viene mucha gente y la pista está en buen estado, a pesar de que llueva pero es muy buena la pista. Súper para mí pero que no se apliquen tanto porque después se caen y se puede romper un hueso algo. Es muy divertida, es muy extremo y me encanta porque pues esta Mariana, ella es mi inspiración y conozco nuevas amigas. Chévere, porque tiene muchos saltos, o sea para saltar, tiene mucha técnica eso, me gustó mucho. La pista del municipio de Chinchina es considerada como una de las mejores pistas del eje cafetero. Sus condiciones le permiten realizar buenas pruebas a los deportistas, aunque las autoridades correspondientes aseguran que este año se invertirá más dinero en el escenario con el fin de que se realicen más competencias en el municipio. A una velocidad por ahí de 50 kilómetros por hora en la primera recta, tenemos un peralte muy larguito y es muy rápida la pista por los peraltes afuantados. Y la décima válida de bicicleta en Chinchina fue inolvidable para deportistas y asistentes, ya que en el evento participó la campeona olímpica de esta disciplina Mariana Pajón, deportista que además aseguró que el municipio le trae recuerdos porque en la pista comenzó sus pinitos como biciclosista. Nadie se quería perder la presencia de Mariana Pajón, quien competía por primera vez en un nacional después de los Juegos Olímpicos. Y Chinchina fue el escenario al que quería asistir porque según ella desde muy pequeña realizaba entrenamientos en la pista. Además Mariana aseguró que es una oportunidad para que los deportistas la conozcan y se fogueen al lado de ella, porque es una manera de incentivar esta disciplina en todo el país para que así las autoridades correspondientes le inviertan a los escenarios deportivos y los jóvenes tengan donde realizar sus entrenamientos. Por eso el mensaje de Pajón para los deportistas es que no dejen de persistir por lograr lo que quieren. A todos esos jóvenes que tienen sueños hacia el deporte, así sea lo que quieran hacer, que lo disfruten, que luchen por ellos, que crean, que lo pueden lograr y así fácil lo conseguirán. Mariana causaba sensación cada vez que salía a la pista. Las fotos y los aplausos eran el reconocimiento a la medalla que logró en las justas más importantes del deporte mundial. Pues la verdad apenas acabo de llegar pero sí está muy chévere, muy interesante. Los saltos se ven muy bacanos pues desde acá. Muy chévere, muy rico, muy rico el deporte en Colombia, muy bacano. No, las carreras súper chéveres, interesante, todo muy bueno. Buenas, súper bien, ver a Mariana Pajón, a eso vinimos, a verla. Me parece algo muy divertido para compartir con la familia, apoyar el deporte en todas las ciudades de Caldo, Risaralda, Medellín, Bogotá, veo que vienen muchas partes de muchas ciudades y me parece que la alcaldía debería apoyar más a la gente que está practicando este deporte. Mariana, con su sencillez que la caracteriza, no se despidió sin antes darle un saludo a Noticias LPTV. Hola, soy Mariana Pajón, campana olímpica, le mando un saludo muy especial a Noticias LPTV, un abrazo grande.